La vuelta al Cantón de San Carlos en su edición número 15 se llevará a cabo este año del 20 al 24 de septiembre próximos. Desde ya la organización está planeando trazar cada una de las etapas, cinco en total, las cuales esperan llegar a los diferentes distritos del Cantón San Carleño, e incluso con la posibilidad de nuevamente realizar la etapa reina, la cual comprende llegada en las brisas de Sarcero. Para la organización, la planificación es un tema de mucha importancia en el evento ciclístico de este año. Estamos valorando qué equipos internacionales traer, casi siempre vienen Guatemala, Nicaragua, Panamá, pero queremos tocar las puertitas un poquito más allá, estamos con el ICT, estamos hablándonos con la FECOSI para ver si podemos contactar con un equipo colombiano, estamos hablando también de un equipo estadounidense, hemos estado también con la idea de un equipo mexicano, pero queremos traer algún otro equipo. La idea que queremos es, en verdad, no vamos a menospreciar los de Centroamérica, porque siempre han venido, pero sí queremos darle como un poquito más de, de, vamos a ver, un poquito más de realce y también de competitividad, porque a veces nos damos cuenta ya que los equipos élites de Costa Rica, ya siempre nos gana un equipo de aquí de Costa Rica. No es que no esté mal, pero sí queremos como darles un refuerzo, verdad, para que la vuelta sea como más, todavía más competitiva. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos es el encargado de organizar este evento de los pedales y, por ello, invita a todas las empresas para participar con patrocinios y ayuda logística en la realización de la edición número 15. Sí, Luis, estamos sumamente contentos de saber que este año cumplimos 15 años de tener la Vuelta Ciclística de San Carlos, y sigue siendo tan reconocida como nos dicen en la FECOSI, la segunda mejor vuelta nacional. Estamos con el tema de patrocinios, estamos tocando puertas, estamos buscando nuevos patrocinadores, tanto en el área metropolitana como acá en la zona norte. Estamos retomando patrocinadores que estuvieron con nosotros en dado momento, que, bueno, por X o Y de situaciones ellos se retiraron, pero como que quieren volver, verdad, dado que cumplimos 15 años, verdad, como te comentaba. La Vuelta a San Carlos, en su edición número 15 en este 2017, comprende un total de cinco etapas distribuidas del 20 al 24 de septiembre próximo.